¡Ey, diálogo! ¡Se rompieron la bota! ¡Yo te acabo de loco! ¡Se rompieron mi bota! ¡Se rompieron mi bota! ¡Yo siempre estoy trabajando con papá! ¡Y él nunca me ha comprado una bota bonita! ¡¿Qué tal se rompieron?! ¡Yo les deseo tener una bota bien bonita un día! ¡Esa nací! ¡Ay hombre, ay hombre! ¡Oye cómo suena el pobre muchachito mío! ¡Loco porque les regalan un calzado nuevo! ¡Ay hombre! ¡Me da cosas con el pobre muchachito! ¡Déjame dejar esto aquí para ver si voy allí, hija, para encontrarle un calzado nuevo, el pobre muchachito! ¡Ay mi bota y cariño! ¡Mi hijo! ¿Y por qué estás llorando ahora? ¡Dígame! ¡Yo no estoy llorando! ¡Yo no estoy llorando! ¡Ah pues como usted no tiene nada! ¡Póngase a trabajar! ¡Que Dios le tiene algo bueno a usted muchachito! ¡Venga bien papá! ¡Yo voy a trabajar sin esa bota! ¡No! ¡No la quiero ya! ¡Por injusta! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Mi bota más bonita que no quiero! ¡Yo sé que papá! ¡Que papá no me va a comprar ninguna bota! ¡Por eso yo estoy regalando mi bota más bonita! ¡Para que nadie me diga que mi bota no sirve para nada! ¡Vendo bota! ¡Vendo bota bonita y barata! ¡Vendo bota bonita y barata! ¡Venga lleve a mitad de precio! ¡Vendo bota recreate! ¡Compadre esta hoy! ¿Cómo estás todo por ahí? ¡Están mucho bien! pero mira yo vine aquíjugando derecho, contento y feliz. ¡Coy firme y la primera vez en todo el día! ¿¿Yo nomas lleve una bota y si se la pago mañana? ¡Llévese la confianza! ¡Confía en mí! ¡Vendo bota bonita y barata! ¡Vendo bota bonita y barata! ¡A mitad de precio se la lleva hoy! ¡Maxillo! pero como trabajando yo no estoy llorando pero mira que estoy hablando con usted yo le trajo un regalo mire fue pero claro que sí que son suyos usted como me está mintiendo yo no soy muchacho como yo voy a estar mintiéndole usted tenga su bota y ponga qué hermosa bota me regaló mi papá gracias papá esta es una piedrita estas son más bacanas esta está más bacanísima está más buena ahora están pintaditas gracias dios mío yo siempre deseo una bota más bonita y mi papá me la regaló se la voy a sacar a mi amiguito para que vea mi bota más bonita y bacana esta es la basura con la otra Echala, échala Mira este puto, hombre Eso no es así Ya porque no La matura no me entraba Pero... Pero imárate re tú Porque yo la tengo ponida Mira Pero está al revés Ay, yo sabía Chavales Hay más niños Hay más niños Hay más niños Pero yo la estoy esperando Más niños Un poema que tengo aquí acá Porrégale el poema Yo quiero ir al baño Pues yo también, yo la acompaño Me loco, no te loco Ahora que rápido que me estoy cagando Espérame Como al lado Espérame, me loco Manchínio, no te dis la ñame Apárate que de la ti con que la bota Apárate que la tengo cagando Oye, pues no te loco Y todo eso que te da bota Y ya, espérate, te lo había Y ya, te lo había No te loco, manchínio Apárate que estoy con mucho cuidado Hay que ver dónde estoy sallado Yale, este pan se me pedió en tira Mira esos lobotollos con hambre Yale, el control de ellos juegan Apárate, Toro a mí Esto es para hoy, que se me está saliendo Yale, nuestro encuentro Ay, Dios mío, pero ¿en qué lío fue que yo me metí? Yale, el cepillo de la abuela mía Eso no es, es añame, añame Espérate, ¿a qué se está la solución? Añame, por fin, un día, añame No, ya verás, vamos a romper No, 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 nunca añame, nunca añame Añame, ese muchacho está loco, ¿eh? Añame, pero acuérdame bien Añame Te lo trabó, está con aquí Acuérdate que está aquí Mira, aquí la llave Ay, sí, ay, sí Ya Ya te la abrí la coeta, mira Ya Pero esto, aquí ya te la abrí Que ya Que yo la abrí, con el loco Que ya me hice No, ya te la abrí Niño sin papel ¿Qué es el mío? Qué es el mío Se hay que tener la botana Se la voy a quitar ¿Ah? Yo no vuelvo por esta escuela, ¿por qué esta escuela queda muy lenta? Yo tampoco Mira a los menores allá que les voy a quitar la bota ¿Tú asustieron eso? Yo no sentí nada Y los tenis Se llevaron los míos también Ay, mi mamá es una pena Pero espérate, estos son tenis no bota y tienen un cigote ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Para que baja! Amiguitos, ¿y para qué no hacemos una competencia de cara y joyos mamá? Sí, vamos a hacerlo y que luego de menos tiempo gana Pues está bien, vamos ¡Aquí no me pide! ¡Se me pide derecho! Ciento bota seca Para allá Yale, amiguitos Pero esto no hace joya Yale, sí Esto no joya nada Amiguitos, cocate Vamos a jugar a otra cosa mejor Ay, sí, vamos a jugar a Brinquisaita Pues está bien, vamos Derecho Yo estoy hablando para hacer nuevamente para que te regarre la bota y a mí también ay 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 me manqué con esta bota la voy a vender para comprar el chico estoy mariendo si mi papá supiera que yo estoy limpiando todo el patio de la vecina déjame yo mandarme a Marquillo para que vaya allí a buscarme la leña que quedan allá porque este muchacho uno le dice que sí que se vaya a jugar y ahí se va a quedar para la vecina nada más molestando gente ese condenado Marquillo dígame papá ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? yo estoy jugando de aquí pero yo lo veo a usted con una mano en la mano yo no tengo una papá en la mano pero usted cree que yo soy loco venga rápido para que me busque una cosa allí pero bueno está bien papá adiós escoba mira que guineo más bonito cualquiera le dice al papá que nos lo vamos a llevar pero ahí es que no va a llegar muchachos ahí va mi papá espérame ahí le voy a llegar a mi papá 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 usted está viendo que allí hay un guineo pero usted tiene guineo mire vaya y busqueme el bujujo que está allí de agarrar la leña para que vaya a buscarme una leña pero rápido ya le está bien uno no puede estar jugando que viene papá busqueme el bujujo que está allá atrás cualquiera 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 mejor te voy a decir no papá estoy aquí ¿para qué está bajando? no pregunte tan si y vaya y busqueme la leña que está allá en el mismo lugar que está pero bueno y por qué y ahí no va usted que es más es más grande pues loco loco y cuida mucho cuando va el mundo para allá y yo soy loco después usted me da una vela pues loco a mí no me gusta vivir con esa obra siempre me manda todo a mí siempre toda la leña me pone a buscar a mí como que yo sé que va a irleña pero espérate y hay bojuquito que hay medido ay ¿a dónde estará? ay ¿a dónde está el bojuco? ya lo boté espérate y como tú estabas ay en mis pantalones tú eres como loca pero ahora que me cuido hoy es tu cumpleaños ¡dónde te celebraste tu cumpleaños! espérate al ruego ahora espérate y ¿para dónde yo voy? ya celebraste tu cumpleaños buena loca espérate ahí lo estoy llenando para tu cumpleaños madre, qué bacano va a quedar pero venga acá pero aguarde pero yo como que creo que Manchi lo está durando mucho cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños narita ya está en cama loca me sucié en tus pantalones viste narita ahora hay que empezar de nuevo cumpleaños tú, tú, tú ve la Manchi ahora tú le mandas un mensajito para esta chancleta yali, ¿qué fue esto? este hoyo va a quedar narqui tovera en mí el mío que va a quedar jondon como yo tengo un palo liguísimo el mío que va a quedar jondon porque yo soy el mejor joder del mundo dile tú perecero ay sí es el mejor guayador del mundo que tiene tan duro que yo hoyo se rompió el palo tu palo se rompió porque tu no sabes joyar hueje hueje patilero, tu no te bañas y yo tampoco pero yo te dije que no le dijera ese secreto a nadie no te apures ya pero el cejo era relajante, tu si te bañas ah, mate vale, a ti que me da para que tu veas ay, yo voy a seguir oyendo ahorita y yo me voy a comer esta galletita no, pero el cejo, no puedes comer yaguetica, no, porque, porque porque esas vacas que están ahí no pueden pedir en yaguetica ay, no, yo le voy a dar a mi galletita, no es la vaca, yo me voy a dar a la jugueda shhh, shhh, hueh, hueh ah sh, 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 sh... sh here ma, de, d, de cristalidad mejor y no nos vamos para allí mejor darse un galleto más grande y más grande o esta es para allí ¿y Why vamos para allá? pues que, pues que para allá es más saludable está bien, mimo Pero el cejo, vámonos también estoy bien ¡Miguales! ¡Mira este tenis! Que fue con talidad. Yo nunca lo he visto. Ese tenis, pero yo tengo un tenis igualito ese en mi casa. Pero ese tenis no es el tuyo porque el tuyo es en tu casa. Ya lo quiero para mí. Vamos a hacer algo. El que lo agarre primero a él. ¡Yo te lo agarre! Lo agarre yo. Yo tengo un igualito en mi casa. Vamos a hacer un negocio. Se lo va a comer por tu yagueti. ¡Está bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Dios! ¡Core! ¡Core! ¡Dios! 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 ¿Quiénes saben? ¿Cómo yo supí que ese tenis estaba para acá? ¡Ah! ¡Mira! ¡Cuando era la mañanita! ¡Estaba teniendo su tenis! ¡Porque! ¡Porque! ¡Atiende! ¡Voy loco! ¡Estaba teniendo su tenis! ¡Porque! 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 ¡Estaba mojado! ¡Y cuando yo aproveché! ¡Yo hice así! ¡Y lo acheché! ¡Y él pusió su tenis! ¡Así! ¡Y yo me lo ñampié! ¡Ey! ¡Dimos ese tenis! ¡Ese tenis heladé! ¡Y lo vendimos otra vez! ¡Sí! ¡Ese tenis heladé! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Tiene ese tenis! ¡Que tú! ¿Cómo te lo tenías tan rápido ese tenis? ¡Ah! ¡Esta cueva cosita! ¡Estaba piquiteando el ojo! ¡Yo viní! ¡Y le di un zumboteón! ¡Así! ¡Y me mandé para atrás! ¡Espera ese ocio! ¡Es palomo! ¡Y ese palomo! ¡Comimos yaguetica! ¡Y vendimos un tenis! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a limpiar botas! ¡No verás! ¡Vamos a ganar uno más unos pesos! ¡Limpia botas! ¡Limpia botas! ¡Limpia botas! ¡Limpia botas! ¡Salga vecina! ¡Y ese vecino! ¡Le limpo la bota de gratis por un peso! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a donde está mi amiguito! ¡Y le voy a apreciar una oportunidad de trabajo! ¡Que limpia y le suba botas! ¡Amiguito pestaca! ¡De casualidad! ¿Tú quieres que te limpie la bota? ¡Ah! ¡Pero claro! ¡Me gustaría porque yo nunca había limpiado mi bota! ¡Está bien amiguito! ¡Pero espérate! ¡Yo cobro caro! ¡Ya cobro un peso! ¡Ah! ¡Pero esto está baratísimo! ¡Ven echa para acá! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Comparo! ¡Eche la bota para acá! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Tranquila! ¡Que yo sé lo que estoy haciendo! ¡Pero ahí viene a barra! ¡¿Qué sé qué este casalloco? ¡Estoy trabajando! ¡Ya! ¡Pero en la diciéndote! ¡Pero y qué es eso ahora! ¡Haga silencio mi hermano! ¡Y cállese! ¡Ya está listo! ¡Son cincuenta! ¡Pero Maikirio! ¡Tú me lo dejaste más sucio de lo que estaba! ¡Ay! ¡Ya sabía que me estaba apaitando! ¡Ay Dios! ¡Ahora sí está listo! ¡Pero ahora está peor! ¡Váganme a buscar mi cuarto mañana! ¡Oíste! ¡Si crees que me voy a encontrar acá afuera! ¡Limpia bota! ¡Limpia bota! ¡Limpia bota! ¡Limpia bota! ¡Limpia bota! ¡Limpia bota! ¡Diale! ¡Mira a mi amiguito de tía ya! ¡Yo le voy a diga! ¡Ay! ¡Amiguita tía! ¡De cual salida! ¿Tú quieres que te limpie tu bota? ¡Maiquido! ¡Pero eso no está viendo que yo estoy recogiendo basura! ¡Tranquilo patrón! ¡Que eso queda nuevo! ¡Maiquido! ¡Yo ni bota tengo! ¡Tranquilo patrón! ¡Que casi terminamos! ¡Maiquido! ¡Que no! ¡Tranquilo patrón! ¡Que le estoy tirando la pata ya! ¡Para terminar! ¡Maiquido! ¡Me está ensuciando los pies! ¡Vete quieta patrón! ¡Que eso ya está nuevo! ¡Está un 25! ¡Está un 25 y 25 mujer! ¡Mátame rápido! ¡Patrón! ¡Me pegas después! ¡No te había ido para que tú veas! ¡Mira ahora como me dejó el pie tan sucio! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Que ideales! ¡Pero yo hago un buen trabajo! ¡Maiquilio! ¡Maiquilio! ¡Dime amiguita Charlie! ¿Por qué andas corriendo? ¡No amiguita! ¡Porque ya se limpia bota! ¡Patrón! ¡Venga limpiame la mía! ¡Táquilo patrón! ¡Que ya yo estoy aquí! ¡Oh! ¡Pero tú trabajas rápido! ¡Oh! ¡Pero claro patrón! ¡Ya ya terminé! ¡Mátame lo mía! ¡Pero patrón! ¡Usted lo ha impensado! ¡¿Cómo que no patrón? ¡Revise su bota! ¡Pero patrón! ¡Está más sucia que limpia! ¡No mi jefe! ¡Es un agorizaje! ¡Yale! ¡Pero este tenis no me sirve! ¡Hace mucho que yo no me lo ponía! ¡Yo se lo voy a regalar a uno de los amiguitos míos! ¡Pero espérate! ¡Yo deje mi bota allí! ¡Yo estoy como loco! ¡Eso me pasa! ¡Pues yo estoy de loco! ¡Pues que yo! ¡Yo ni me baño a veces! ¡Ajá Maikilio! ¡Que tú no te bañas! ¡Los voy a regalar en el barrio! ¡Es mentira amiguitos! ¡Yo si me baño! ¡Yale! ¡Mirame amiguitos canicas allá! ¡Yo le voy a preguntar a ver si le sirve! ¡¿Qué? 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 Amiguitos canicas! ¡De cual salida! ¡Ese tenis te sirve! ¡¿Pero cuál tenis Maikilio? ¡Ah amiguitos! ¡Esto es tenis! ¡Y es yo! ¡Tíramelo a ver si me sirve! ¡Va bien! ¡Toma amiguitos! ¡Pero Maikilio no me sirve ni los dedos de la mano! ¡Toma! ¡Pregúntale a Chanchi! ¡Ay que le pregunto amiguitos! ¡Que le pregunto a ver si le sirve! ¡Ya yo sé por qué tú tienes el apellido caco loco! ¡No amiguitos! ¡Mi apellido caco loco! ¡Es porque yo soy normal! ¡Adiós! ¡Se Maikilio como loco! ¡Ese debería vivir en un tanque para que nadie lo vea! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ese cree que yo soy loco! ¡Toma era! ¡Me voy a llevar la varilla más gorda para su noche chigua! ¡Amiguitos Chanchi! ¡Ey Jalen Chanchi que me estás llamando! Bueno, yo no veo a nadie, yo voy a seguir pelando mi varilla ¡Amiguitos! ¡Ey Jalen Chanchi sin mi amiguito Maikilio! ¡Amiguito Maikilio! ¡Estoy detrás de ti! ¡Ey Jalen! ¡Pero mira mi amiguito allí! ¡Yo llamándole para acá! ¡Yo estoy como loco! ¡Amiguitos Chanchi! ¡De casualidad! ¿A ti te gustan los tenis? ¡Pero claro amiguito que a mi me gustan los tenis! ¡En el closet de mi casa yo tengo cuatro tenis! ¡Ah! ¡Y de casualidad! ¿No te gustaría otro tenis? ¡Pero claro amiguito que me gustaría! ¡Porque yo quiero tener más tenis! ¡Porque yo dama tengo cuatro! ¡Pues pruébate este amiguito! ¡Voy si te sirve! ¡Pero Maikilio tu tenis ni me sirve! ¡Ey Jalen amiguito! ¡Yo pensaba que era de tusas! ¿Cómo se puede hacer mi amiguito Maikilio? ¡Tú no vas a casa chiquitita! ¡Ajá! ¡Y de casualidad! ¡Tú no sabes a quién le sirve ese tenis! ¡Pero espérate amiguito Maikilio! ¡Ya tú solo probaste a bolita! ¡Yo creo que no amiguito! ¡Tú puedes ir conmigo a su casa! ¡Pero claro amiguito que yo sende y vive! ¡Cállame atrás! ¡Espérame amiguito! ¡Espérate amiguito Maikilio! ¿Dónde que está? ¡Míralo allá! ¡Espérate amiguito! ¡Espérate amiguito! ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? ¡Se lo digo yo! ¡Está bien amiguito! ¡Amiguito bolita! ¡Sí! ¡Liva amiguito Maikilio! ¡Pasa Maikilio! ¡Amiguito de casualidad! ¡A ti te sirve este tenis! ¡A cuando tú me lo vas a vender! ¡Ah amiguito! Este técnico está uno más otro peso para ti. Yo te lo dejo gracias. ¡Apa! ¡Pasa para acá! ¡Apa! ¡Páralo amiguito! ¡Sí! ¡Ya la amiguito! ¡Se fue para allá! ¡Ya le maikilio! ¡Tú ni para eso sirve! ¡Ya lo voy a tirar yo! ¡Qué llamas tamaño son! ¡Está así viendo amiguito! ¡Sí amiguito! ¡Párate que me estás tirando! ¡Ahora que me sirve esta tenis para que me lo venga! ¡Bueno Maikilio! ¡Yo creo que no le sirve tampoco! ¡Bueno amiguito! ¡Yo pienso lo mismo! ¡Que fue tu culpa y no me sirve nada! ¿Como que fue mi culpa? ¡Yo que era un enani y tenis muy grande para ti! ¡Apa! ¡Que tu veniste! ¡Ah amiguito! ¡Que tu eres un enani! ¡Por eso no te sirve! ¡Ah! ¡Mejor mándate! ¡Bueno Chachi! ¡Mejor mándate! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Ey! 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 ¡Mira un pajarito! ¡Dame a garras! Así es que me gusta Maikilio que están de calladitos en la calle. Porque así me dan ganas de cuidarte. ¡Abunda la caca! ¡Pues ahora sí! ¡Ahora sí me está gustando la cosa! ¡Ahora sí quedaron ellos! ¡Clean! ¡Limpiecito! ¡Cuidado si te caes! Ahorita... Ahora voy a buscar la ropa para ver qué ropa me voy a poner. Que ahorita vamos para la calle. que lindo que da ayayay donde fue que yo puse ese vestido ese chalequito ese chalequito tiene que estar por aquí yo lo que sé es que ese chalequito le va a dar un toque durísimo pero mira uno tenis que bonito y lo botaron yo me lo guardé y yo me lo encuentre y son más bacanos mira son de mi mismo tamaño les voy a enseñar a toda mi amiga yo sé que sí yo sé que esto esto lo van a quedar bien a mi tenis y los tenis mi tenis mi tenis mi tenis ajá se mamó mira un niño grande mira mi tenis que me encuentre pero que tenis más fue pero cuando te encuentraste allí me lo encuentre pero donde allí en una casa te lo encuentraste en una casa y bonitos que son mira sí parecen de marco lloran como me hagas algo todo el mundo no le gusta mi tenis tu casa es 700 es mi loco es mi loco tú a ver para puerto rico esa llora familia para puerto rico venga una llora pero es mi hijo porque la familia es mía tú a ver tú a ver tú a ver porque 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 estoy mundo una tenis tan bonito una tenis tan bonito amiguito cocote mira la tenis que me encuentre ¿qué es tu tenis? y eso es más bacano mira hay que ver tu entero ya 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 una yoga tú tienes malo yo te lo voy a apretar y voy loco yo tú me voy un tenis tan despegado un tenis tan despegado hay que ver fumir la dentera ya ya todo el mundo me dice feo y se mula de mi uno tenis más nuevo uno tenis más nuevo tú a ver cuando yo llegue ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? me voy por mi casa ¿y eso tenis? ¿quién te lo dio a ti? mi hijo me lo encuentre allí pásalo tenis ven no mueres ya mi mamá yo no tengo no pegas de Juárez no me lo pones 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 no te baño lo voy a arriesgar en el barrio es mentira amiguito yo si me baño si sale mira mi amiguito canica ya yo le voy a preguntar a ver si le sirve amiguito canica de cual salida ese tenis te sirve pero cual tenis mi amiguito este tenis y es yo tíramelo a ver si me sirve va bien toma amiguito pero mi amiguito no me sirve ni el dedo de la mano toma pregúntale a Chanchi ay que le pregunto amiguito que le pregunto a ver si le sirve ya yo sé por qué tú tienes el apellido caco loco no amiguito mi apellido caco loco es porque yo soy normal adiós ese mi amiguito como loco debería vivir en un tanque para que nadie lo vea ajá se mamó ese creo que yo soy loco tú verás me voy a llevar la varilla más gorda para suerte chigua amiguito Chachi hey Jalen Chachi que me estás llamando bueno yo no puedo a nadie yo voy a seguir pelando mi varilla amiguito hey Jachi si es mi amiguito Marquilio amiguito Marquilio estoy atrás de ti hey Jalen pero mira mi amiguito allí yo ya mandalo para acá yo estoy como loco amiguito Chachi de casualidad a ti te gustan los tenis pero claro amiguito que a mi me gustan los tenis en el closet de mi casa yo tengo cuatro tenis ah y de casualidad no te gustaría otros tenis pero claro amiguito que me gustaría porque yo quiero tener más tenis porque yo nada más tengo cuatro ah pues pruébate este amiguito a ver si te sirve pero Marquilio tu tenis ni me sirve y ya la amiguito yo pensaba que era de tus ¿cómo se puede hacer mi amiguito Marquilio? tú no vas a casa chiquitita ah y de casualidad tú no sabes a quién le sirve ese tenis pero espérate amiguito Marquilio ya tú solo probaste bolita yo creo que no amiguito tú puedes ir conmigo Azúcar pero claro amiguito que yo estoy en el vivo caíme atrás espérame amiguito espérate amiguito Marquilio ¿dónde caíme atrás? míralo allá espérate amiguito ¿se lo dices tú o se lo digo yo? se lo digo yo está bien amiguito amiguito bolita sí amigo amiguito Marquilio pasa mi tenis amiguito de casualidad a ti te sirve este tenis acuérdate que me lo vas a vender amiguito este tenis cuesta uno más otro peso para ti yo te lo dejo gratis vamos a pasar para acá para el amiguito y ya el amiguito que fue para allá dale Marquilio tú ni para eso sirve ya lo voy a tirar yo que no me está mal ya son tú estás sirviendo amiguito sí amiguito espérate que me estás entrando ahora que me sirve esta tenis para que me lo rega bueno Marquilio yo creo que no lo sirve tampoco bueno amiguito yo pienso lo mismo que es que fue tu culpa no me sirve nada como que fue mi culpa yo que era un enano y tenis muy grande para ti vamos a que te voy a ir amiguito que tú eres un enano y por eso no te sirve mejor mándate bueno chachi mejor mándate déjame ir para Marquilio para allá jugar con la pelota vamos a ver vamos a ver lo que tiene esta bote me está molestando con razón que me está molestando ¿ah? pelotas con Marquilio. Pero claro amiguito, vamos para allá. Vámonos, vamos. Marquilio, sigo a mi amiguita. Vamos para allá, para aquel lado jugar pelotas. ¿Estás bien? Vamos. Ven a mi amiguito. Yo llegué primero. Marquilio, pero ponte para aquel lado para tirar la bola. Dale, yo estoy comando. ¡Date rápido Marquilio! Ya amiguita, tira la pelota. Está bien, apárala. Amiguita, pero ya estoy empacando para allá. Espérate Marquilio, que estoy rincillando, que ya estaba. Pues está bien, tira. Dale amiguita, por poquita y la apaga. Pero mentirosa, esa pelota te pasó por la cara a tres mil con quince. Está bien, prepárate. Si te apara, apara esta. Ya le viste por tu culpa. Mira Marquilio, no sabe tirar la pelota. Ya le viste por tu culpa, se está riendo de mi la niña. Yo no voy a jugar. ¿Cómo fue mi culpa? Mira Marquilio que llorón es. Marquilio, ¿va a jugar sí o no? Pero claro que yo voy a jugar. Y ustedes verán que yo no soy llorón. Está bien, apárala, llorón. Yo puedo jugar con ustedes. Pero claro, tú puedes jugar con nosotros. Marquilio, venga, está rápido, ponte pa' aquí. Claro que no, que ella no puede jugar con nosotros. Porque ella se estaba juzlando de mí. Me voy. ¿Cómo yo me voy a bailar de ti, si yo llegué ahora mismo? Claro que fui de tú, porque tú eres hembra. Si le voy a bailar de ti, te voy a un chacletazo. ¡Eh, ya le mira! Con una chacleta de una y otra de otra. ¡Ah! Te voy a bailar de mi chacleta. Y ya de la niña tiene fuerza. Lo he pillado. ¡Ah! 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 Pero espérate. Yo voy donde está mi amiguito y le voy a apreciar un oportunidad de trabajo. Que limpia y le suba también. Amiguito petaca. De casualidad. Tú quieres que te limpie la bota. Oh, pero claro, me gustaría porque yo nunca había limpiado mi bota Está bien, amiguito Pero espérate, yo cobro caro Yo cobro un peso Oh, pero esto está baratísimo Ven, eche para acá Está bien Comparo, eche la bota para acá Ay, ¿qué es eso? Tranquila, que yo sé lo que estoy haciendo Por ahí, ¿pie no va? ¿Qué se quiere este casallón? Que estoy trabajando Ya, pero era diciéndote ¿Para y qué es eso ahora? Haga silencio, mi hermano Y cállese Ya, está lista, son 50 Pero, maiquillo, tú me lo dejaste más sucio de lo que estaba Ay, yo sabía que me estaba apaitando Ahora sí está lista Pero ahora está peor Vágame a buscar mi cuarto mañana, oíste Sí, cree que me voy a encontrar y está fuego Limpia bota, limpia bota, limpia bota Limpia bota, limpia bota Ay, diale, mira a mi amiguito de ti ya Yo le voy a diga Amiguito de ti ya, de cual salida Tú quieres acá te limpia tu bota Maiquillo, pero tú no estás viendo que yo estoy recogiendo basura Tranquilo, patrón, que eso queda nuevo No, maiquillo, yo ni bota tengo Tranquilo, patrón, que casi terminamos Maiquillo, que no Tranquilo, patrón, que la estoy quitando la pata ya para terminar Maiquillo, me está ensuciando los pies ¿Qué es esto, patrón? Que eso ya está nuevo Son veinticinco No veinticinco ni veinticinco Mejor y váltame, rápido Patrón, me vea después No te voy a ir, no pa' que tú veas Mira ahora como me dejó el pie tan sucio Ajá, se mamó Ideales, pero yo hago un buen trabajo No, maiquillo, pero mira a Maiquillo Maiquillo Dime, amiguita chávez ¿Por qué estás la corriendo? No, amiguita, porque ya se limpia bota Patrón, pues venga, limpia bota Tranquilo, patrón, que yo ya estoy aquí Oh, pues tú trabajas rápido No, pero claro, patrón, ya lo terminé ¿Qué? Háganme lo mismo Bueno, patrón, usted no ha impensado ¿Cómo que no, patrón? Revisa su voz Pero patrón, está más sucia que limpia No, mi jefe, esto no hago disayun Ay, Dios mío, ¿dónde estará? Véjale, no está aquí Ay, Dios mío, ¿dónde estará mi bota? Yo no la encuentro, por ningún lado Mi bota Yo no quisiera saber ¿Por qué usted está llorando ahora? Adiós, papá Se me perdieron mi bota ¿Pero cómo se le perdieron la bota? ¿Por qué estás loco? Para mí fue usted que se la cambió Y la cogió para usted ¿Pero cómo que fui yo, buen puñetero? Mire, se me agarra y se me laiga Y yo espero que usted venga con la bota en la mano Para no tener problemas conmigo Ay, loco, me voy de aquí ¿Dónde será que está mi bota? Que no la veo Ay, no está por aquí Hombre, qué trabajo ¿Usted ha visto mi bota? No, niño, yo lo no viste Yalo, usted está seguro Pero no, niño, pero yo no lo viste Ya, 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 le estoy siempre Vete para allá Buen puñetero Yo subí aquí arriba y llevé esta cadera Pero no, pero yo no puedo creer Pero mire dónde fue que el puñetero Dejó la bota aquí secando No, pero yo lo voy a arreglar Yo no me voy para ahí que ahí venga Mire, que le voy a dar una salsa Pero una salsa de espagueti con yuca Pero ustedes verán Es más, se la voy a dejar ahí mismo No, pero cualquiera mejor se la lleva Para cuando ahí venga que empiece a buscar Que me pregunte a mí Me la voy a llevar A ver qué me va a decir Con ese puñetero Mira, una niña así Cualquiera le pregunta por mi bota Pero es que me da vengüenza Yo no le voy a preguntar y nada ¿A dónde está mi bota? Que no la veo solo Amiguito, todavía está mi bota Se me perdieron Dale, este loco del día Que estuve allá Esa muchacha está que más loco Ay, Dios mío Mira los majeros ya Me van a reír de mí Toda verá Toda verá Toda verá Todo el mundo se muera de mí Yo me voy, me voy a devolver Para que no se ríe Para que no se ríe Toda verá Toda verá Toda verá Toda verá ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es lo que me pidió? ¿Cómo va a ir? Ay, mira la niña Yo me voy por aquí Todo el mundo está volando de mí Pues voy para mi papá Yo me voy por aquí Para llegar de una vez De una vez Oye, oye donde viene Allá el puñetero ese Pociano y Berriano Gritando todavía Parece que no lo encontró Yo se lo voy a poner aquí Para cuando él venga A ver qué me va a decir Ese buen puñetero Ese buen barrazo Papá, me voy a dar una pelota Papá, yo no encontré la bota ¿Pero cómo la había encontrado usted la bota? Si la bota la dejó secando Allá en la escala Era buen puñetero No, papá Yo la busqué Y mire Pues todo esto la vi No la vi ¿Pero cómo es que usted la buscó Y no la encontró? Pero mire, mire ¿Qué es esto? Esto no son las botas suyas Sí, papá Esas son mis botas Yo las puse allí ahorita Deme la bota Se me agarra y se me like Tenga la porquería de bota esa Papá, estoy muy loco Como loco Ven, man, yo tengo una cara Para que ustedes vean No, papá, yo me voy No, papá No será que está papá Que me dejó una hora y pico Cuidando este guaguito pichar Tengo un aburrimiento Porque él se va a jugar Para el amiguito mío Déjame irme, mujer Y el guaguito se cuide sola ¿Qué es esta rueda? Tan vacía y sola por aquí Parece que no tiene dueño No, no, yo me la voy a llegar Nadie me está viendo No verás ¿Pero qué ha pasado? Amiguito Amiguito Ah, pues parece que no está aquí Ah, pues juego solo Ah, pero esta de mí es porque me la encontré yo La de mi papá es más buena Porque está en la guagua No necesitas Mira, mira Qué envidioso Se está riendo La de mi papá está más primero que la tuya Yo mejor me voy Ay, es verdad Que mi papá me está cuidando la guagua Ay Esa amiguita está más loco Dice que su papá tiene una Ay Pero es que me llevo las ruedas de mi papá Ay Dame así a mi papá Ah, yo mejor voy a buscar las ruedas Y mi papá me encuentra Ay, me voy a dar una pela Ay ¿Y por dónde somos muchachos con las ruedas de mi papá? Dame así La encuentro para allá abajo Qué felicidad yo tengo Cuando yo sea grande Voy a tener un carro Ya tengo la rueda Y falta solo otro Yo soy más bacano que ideales Apérame ahí, gomita Apérate Pero papá no puede ver que esta rueda está aquí ¿Qué hizo la cuenta? Me da una pela Yo mejor la voy a esconder para acá Marquino, pero ¿qué es lo que usted está haciendo ahí? No papá, yo no estoy escondiendo nada allá adentro Yo no estoy escondiendo nada Yo vi que usted metió algo para allá así Porque fue ahora mismo que lo vi Así que usted está hablando mentira Papá Y yo estoy loco ¿Usted cree que yo hablo mentira? Ahí no hay una rueda Ahí no hay una rueda alta Yo soy el que no soy loco ¿Usted cree que yo no lo vi que estaba metiendo algo para allá? Pero bueno Papá, usted es loco, sí papá Porque ahí no hay una rueda no Ahí hay tres ruedas que ya yo me ñampié de la guagua de allá adelante Pero mire buen puñetero Eso creo que yo le enseñe a usted Me hace grandísimo papá Y me lleva toda esa vaina Ya para que usted nos ayude Pero bueno Pero, pero era para ser mi caro papá Y que yo no voy a escuchar que usted traiga ruedas para acá Pero usted es loco Pero, pero Pero venga Ya le, usted sí es malo Pero nunca vuelvo a trabajar con usted Ya verás Siempre me mandan a mí Siempre a mí Siempre me mandan a mí a buscar la ley Dios, yo estoy como aquí Como atrás ahora que no he pegado nada Ay Miren ahí, miren ahí Dios, yo se me fue Ay, pero tía no está aquí Ay, me va a dar una pelas Ya duran mucho Fíjate Esto lo como con tres horas aquí Tocando peces Y con esto son cuatro Yo no sé para dónde se meten Ay Ay Mira un cangrejo Yo le tengo miedo a esto Ay, tía me va a dar Porque yo no estaba allá Y yo llegué toda Próximo amiguito Ay Pero mira mi amiguito Estilla Estilla Ay, mamá Qué irió Y de casualidad ¿Por qué? ¿Por qué tú estás llorando? Si yo te digo Tú no me va a creer ¿Por qué tú estás llorando? Ay Yo estoy llorando Porque mi tía Duce Me manda a buscar Una araña lejísima Y ella Cuando yo llegué No estaba ahí Y yo creo que ella Me está buscando Para irme una pelas ¿El diario Me ha querido vida? Claro, amiguito Pero tú no me has dicho, ¿por qué tú estás llorando? ¡Ah! ¡Cáeme atrás para que tú vayas, porque yo estoy llorando! ¡Está bien, amiguito! ¡Ay, qué, tú quieres saber por qué era que yo estaba gritando! ¡Ay, qué, amiguito! ¡Era que tú te vas a llorar! ¡Ay, amiguito, mira para allá! ¡Ay, amiguito! ¡Qué es eso! ¡Ay, amiguito! ¡Ahora es teragón! ¡Ahora es andar! ¡Ay, catarsia! Con la mujer que tú me viste. Ella solo era una amiguita mía. ¡Perdóname! Así es que yo voy a decir cuando yo tenga novia y esté pegando cuernos. ¡Ay, ya, che, qué bacana! ¡Ella nunca se va a dar cuernos! Por eso es que ella nunca va a tener novia, me doy. ¿Por qué es lo que estamos haciendo? ¿Aquí vamos a jugar a la iglesia? ¡Ay, sé, vamos a jugar a la patada! ¡Esto es una mea idea! ¡Vamos a jugar a ir policía y a ir ladrón! ¡Era que ladrón! ¡Yo soy policía! ¡Claro, yo quería ser policía! Pero está bien, yo puedo ser un ladrón también. ¡Vos está bien, Manny! ¡Está bien! ¡Ahora es mi tuya! ¡Código hambre! ¡Código hambre! ¡Tengo dos chopechosos detectados! ¡Código hambre! ¡No, no, 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 no! ¡Me faltan 30! ¡Yo voy allí ahora y ganaron de pavo! ¡Aún cae más! ¡Código hambre! ¡Código hambre! ¡Mándeme la colenada! ¡En qué salga, Sergio! ¡Copiado, copiado! ¡Alicuado de la derecha! ¡Código hambre! ¡Código hambre! ¡Va a haber algo delincuente que yo agarre! ¡Le guarda y mira! ¡Para que no sea delincuente! ¡Yale! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Hay verdad que mami me dijo que... ...que si yo no estuviera en la casa me iba a dar una perra! ¡Que yo dime! ¡Sanchi! ¡Dime mami, Kiko, que ya te encontraron, pues! ¡No, no, a mí no me encontraron! ¡Lo que pasa es que mi mamá me dijo que yo no estaba en la casa! ¡Me iba a dar una perra! ¡Toma! ¡Dile mami, Kiko, que yo no voy a jugar más! ¡Ah, está bien! Ahora sí, mira, que yo voy a ser el ladrón más mujer del mundo. Me voy a robar toda la gallina con mi pinche. ¿Ah? ¿Dónde será que hay gallina? ¡Vaya, es que está! Todos los ganados de gallina se van a joder conmigo. ¿A qué si ningún policía me va a ver? ¡Pero veidá que yo soy policía! No veo delincuente todavía. ¡Ay, pero mira, Chanchi allá! ¡El roba mata! ¡La tenemos y sospechosa! ¡Mire usted, Chanchi! ¿Qué usted está haciendo en nuestra propiedad privada? ¡Ah, patrón, buscándome la mía! ¡Déjala por un tradero y váyase de ahí! ¡Ah, usted la está aportando y respeta la autoridad! ¡Usted queda detenido por la autoridad de Marquinhos! ¡Viene este joven! ¡Queda detenido por la autoridad de Marquinhos! ¡Párense ahí! ¡No, verá, me le puede viajar! ¡Queda detenido! ¡Ya le me lo puse y yo mismo le pongo! ¡Un topo calicero! ¡Oje, oje! ¡No le copé! ¡Yacho, me caí! ¡Tú se caíste y yo te agarré! ¡Mira este delincuente! ¿Dónde está su compañero de roba? ¡Yo no sé nada, patrón! ¡Yo creo que ahí está para su casa! ¡Ah, pero usted está de mentirosa y de jamladón! ¡Va a estar presa para siempre! ¡Vámonos! ¡Ah, se mamó! ¡Yo soy el mejor policía! ¡A mí me gusta jugar en este juego! ¡Y yo soy el mejor ladrón! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Yupi, yupi! ¡Me hicieron un regalo! ¡Me hicieron un regalo! ¡Me hicieron un regalo! ¡A mí me regalaron esta paleta! ¡Ve, va a estar en ti! ¡Y yo ni sepa qué fe que me la regalaron! ¡Y que de la mitad hay el amor! ¡Pero espérate! ¿Qué yo hago que no me comí esta paleta? ¡Yo me dejo a comer! ¡No, que se mire! ¡Ambroso! ¡Y pensaba que yo le iba a dar mi paleta! ¡Está como muy loco! ¿A qué es que me voy a poder comer mi paleta? ¡Porque estoy solita, solita! ¡Y yo voy a darme quiero que tú no me vas a dar aquí! ¡Mi paleta es mía! ¡Yo no quería como que! ¡Yo me voy a dar mi paleta aquí! ¡Y si bien ahora él me da nuevo! ¡Yo me voy a dar un chingolazo! ¡Mi patrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame que asustado! ¡Mira para abajo! ¡Patrón! ¡Déjame el qué! ¡Que no! ¡No te apures! ¡Cuándo yo compré una! ¡No te jugaban! ¡Voy a ver! ¡Que no te quiero dar paleta! ¡Voy a ver! ¡Yo no lloro! ¡Híjale! ¡Mira un hoyito! ¡Se me ocurrió una mala idea! ¡Me voy a meter en ese hoyito! ¡Era tiene miedo a la oscuridad! ¡Y no me va a pedir! ¡Yo me voy a meter aquí! ¡Y si vuelve a molestar! ¡Me le voy a dar un chingolazo! ¡No me voy a dar! ¡Vamos tú y déjate aquí! ¡Oh! ¡Aquí yo tranquilo! ¡Yo me voy a dar! ¡No me voy a ir más por aquí! ¡Aquí yo me voy a ir más por aquí! ¡Yo lo cago así! ¡Me voy a desaparecerle! ¡Estamos caminando! ¡Está bien! ¡No está por aquí! ¡Pero me voy más lejos! ¡Yo sí pude llegar donde yo quería! ¡Aquí sí me la voy a comer! ¡Solita, solita! ¡Aquí yo tengo otra hora! ¡Esperándote! ¡Que te vayas! ¡Díjale! ¡Si tú no me ibas a ir! ¡Tienes que ir así! ¡Díjale! ¡Miré una cajita de jugo allá! ¡Ya yo sé! ¡Me voy a coger para hacer un carito! ¡No me verás! ¿Dónde será que yo voy a encontrar la tapita para seguir el carito con esto? ¡Déjame ver! ¡Yo siento que para allá no hay tapa! ¡Yo me voy por aquí! ¡Pero espérate! ¡Yo estoy como loco! ¡Yo de ahora mismo que me voy por ahí! ¡Ya! ¡Yo de ahora mismo! Ay no, me sento en ella que estoy cansando Está bien Pero espérate Ahora me faltan los palitos Para hacer el carrito de Caetón Yo no voy a ver si lo encuentro para allí Ay yo tengo una sed Yo también Vamos a descansar un ratito para ir a mi casa Está bien, sí, porque yo no tengo ni fuerza para mover Yo menos Pero ¿y qué hacen aquellos dos allí tirados en el suelo? Déjame a ver Amiguita Lada ¿Qué ustedes están haciendo ahí? Oh Marquilio, ¿por qué? Marquilio, pero tú eres mi salvación ¿Y para qué amiguito? Yo soy tu salvación Oh Marquilio, para que yo tenga aceite Tiene un jugo ahí ¿Dónde que te jugo? ¿Cuál jugo amiguita? Para que me dé un ching Este Marquilio que tú tenías ahí Pero adona amiguita Este hay jugo porque yo no lo veo Pero Marquilio, tú lo tienes abajo del brazo tuyo Ah amiguito Esto Ese no es jugo Fíjale amiguito Yo sé que tú no nos quieres dar ahí De verdad amiguito Que eso no es jugo, ¿verdad? Fíjale amiguito Fíjale amiguito Por favor Que no amiguito Que eso está vacío Es más mira amiguito Te lo voy a comprar por cinco pesos Fíjale amiguito Me gustaría vendértela Pero es que ahí no hay jugo Fíjale Yo le dije que el jugo estaba vacío Y no me hicieron paso Ajá, se mamó Marquilio, súbele a este chico Que llegó la brisa Ya amiguito La subí Jalala Marquilio, está para abajo Dale para el otro lado Está bien amiguito Amiguito La subí Jalala Marquilio, que para el otro lado Está bien amiguito Habla claro Ya amiguito Ahí sí Marquilio, para allá no Súbalo para arriba Que se va la brisa Jalala amiguito Tú eres bruto Ya amiguito Dale Ahí sí Jalala amiguito ¿Y cuánto vas a ir mi tuyo? Que tú no es mi tuyo Busca tu chichigo para enredar Está bien amiguito Yo voy a buscar la mía Pero espérate Yo no tengo chichigo Ay, ya tengo una grandiosa idea Voy a fabricar uno A ver Voy a hacer un chichigo De 150 metros Con 50 pulgadas Ya está listo mi chichigo Amiguita chanchi Ya traje mi chichigo A ver No, pero tú te fuiste a quedar Para allá y tú chichigo Que yo no la veo Amiguito Mira mi chichigo aquí ¿Tú estás siendo? Pues yo no la estoy viendo La chichigo a esa Pero güey loco Mírala aquí Pero Marquilio ¿Y ese tío de chichigo aquí? No sé ver ¿Tío? Esto es mejor que la tuya Porque esto es azul Fue de mi bola Marquilio Yo quiero ver que la pongo a volar Acepta Marquilio Marquilio Mejor de este diario Pero vamos a heredar Para que tú veas Marquilio Última para que te lo digo Vete a mi diario Hay que ser tío conocido Es de verdad Que tú no quieres heredar conmigo Claro Yo que soy mi hijo Para heredar contigo Y tú no quieres ni hablarme Marquilio No te hablo Abunda la caca De que tenga botas El agua quita Yo tampoco Mira lo menor Y allá Que le voy a quitar la bota ¿Tú asustieron eso? Yo amo Argentina Ay Y los tenis Se llevaron los míos Está muy bien Ay mi mamá Es una perra Pero espérate Estos son tenis No botas Y tienen un cigote Ajá Se mamó ¿Para qué vas? Amiguitos ¿Y para qué no hacemos Una competencia De cara y joyos Sí vamos a hacerlo Y que luego en menos tiempo Gana Pues está bien Vamos Aquí no vamos a ir Esto va a pedir Derecho Ciento botas Seca Para allá Yale amiguito Pero esto no hace joya Yale sí Esto no joya nada Amiguito cocate Vamos a jugar A otra cosa Mejor Ay sí Vamos a jugar A brincar Pues está bien Vamos Está lindo más cerca Ya Es lo que yo estaba oliendo Déjame ir Miren Tienen una Otra nuevecita Brinqui Saita Brinqui Saita Brinqui Saita Brinqui Saita ¿Y qué fue eso? Me quiero Te llevaron la bota Yale Yale Te llevaron la bota Está bueno No te la han llevado Yale ¿Y qué fue eso que yo sentí? Yale Te llevaron la bota Yale ¿Por qué te lo agarren la bota Y a mí también? Ay, ay, ay Me mangué con esta bota La voy a vender Para comprar el chico Mami, ¿crees que ella es tigre? No me quiso dar quite Y le voy a vender este anillo Amiguito Marquilio Dime, amiguito Chanchi Mírate el anillo Que yo lo escogí a mami Ay, 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 amiguito Regálamelo para mí No, yo no te lo puedo regalar Pero vamos a salir a vender Para los dos Ah, pues está bien Vamos Ay, 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 amiguito Mira que ella magena Ay, sí, vamos a venderle el anillo Pues está bien, vamos Espérense que soy yo Que te lo voy a vender Señora Cataiza De casualidad ¿Usted quiere ese anillo? Mire muchachos Si tú me sacas el corazón Por la boca ¿Cómo me lo vas a sacar el corazón Por la boca? Dígame, ¿quiere el anillo? ¿Sí o no? ¿De cuáles anillos Que ustedes me están hablando? Ay, señora Mire, este anillo Que tiene oro platinado Y piedra Olga, con ese susto Que ustedes me hicieron pasar No lo voy a comprar Ningún anillo a ustedes ¿Seguro? Segurísima Que usted no lo quiere Se me laigan de ahí No, señora Yo no se la quería ver No, señora Amiguita Ayuca De casualidad ¿Uno sabe quién quiere Comprar ese anillo? No, yo no sé Pregúntale a aquella muchacha Que está allá Ah, también, amiguita Ayuca Gracias ¿Qué fue ahora? ¿Qué fue ahora? Checa de la gombo Y si se sacó por el gaso ¿Cómo queda? Amiguita todita ¿Ustedes quieren ese anillo? ¿Qué anillo? ¿Ni anillo? Si tú no ves que estamos quedados Sí, amiguita Pero si ustedes la compras No van a estar quedados ¿Cómo es que nos vamos a estar quedados? Si yo te compré el anillo No tengo para comprar gasolina Sí, amiguita Pero si ustedes me lo compras Yo se lo vendo a uno más otro Oye, niño Vete de ahí Nosotros no tenemos dinero Por favor, compre un anillo ¡No! Dígale, amiguita Por tu culpa ¿Cómo por mi culpa? Vamos y vamos Ay, chile Ahora vamos para el pueblo Y si no lo compras No, amiguita No, amiguita Yo a lo mejor tengo otra mejor idea ¿Pero cuál idea que tú tienes? La idea es que yo no voy a vender Nuestro anillo contigo Porque por tu culpa No nos compramos ¿Pues mi culpa? Sí, pues por tu culpa Envidiarte, envidiarte Un amiguito para siempre No vas a decirme fuente Adiós, güey Te he andado buscando Iron Gallina Ay, capa amarilla Tú nunca me buscaste Yo siempre estuve aquí Iron Gallina No te hagas el chistoso ¿Acaso me dijiste chistoso? Sí, lo acabé de decir Te reto a una batalla Oh, que me retas a una batalla No lo creo Adiós Yo sigo para dramatización Yo sigo para dramatización A ver, a ver Me voy a cambiar el amor Hola, no, no, no No, no, no A ver, voy a hacer una novela Hola, lagartijón Hola Me llamo Julieto ¿Y tú? Yo me llamo Rocoloco U, A, U, A Yo soy el mejor Ya estoy de A ver Me voy para que hay la pasilla Haciendo la dramatización A ver Voy a hacer una dramatización Que ahí está volando Hasta que te veo Caco Loco ¡Ey, ya! Ese sí Vuela laísimo ¿Dónde será que cayó el loco? Yo creo que fue para acá Yo mejor le voy a buscar el paca ¿Ah? Ah, pero mírala Ya hay caco el loco ¡Ey, ya! Esta cosita tan bonita ¡Ey, ya! Pero esto parece una novela especial ¡Chupi! Yo me voy a jugar Para allí ¡Dale, va! Déjame llevarle este pedacito de leña, mami Para que no me joden 30 días ¡Buenos socios! ¡Buenos socios! ¡Buenos! ¡Ya usted no puede bailar! Ahora tengo mi propia novela Sí, sí, ya lo sabemos A nadie le importa ¡Ese es envidioso, Iron Gallina! ¡Ey, ya! ¡Ese nombre es mi amiguito Maquilio! ¡Vamos a ver lo que está haciendo! Amiguito Maquilio ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ah, amiguito Chanchi! ¡Aquí juegando con mi dos muñequitos! ¡Ey, ya! ¿Y quién te dio eso? ¡Ah, amiguito! ¡Ese me lo dieron a Navidad! ¡Y ese me lo regalaron! ¡No, amiguito! ¡Los muñequitos no! ¡Esa cosita lo que está en el tronco! ¡Ah, amiguito! ¡Ese! ¡Ese es una nave espacial que yo me encontré allí! ¿Cómo, amiguito? ¿Una nave espacial? ¿Tú no sabes lo que es eso? ¡Claro, amiguito! ¡Que yo sé lo que es eso! ¡Ese es una cosa que estaba allí en la basura! ¡Y yo lo cogí para jugar! ¡No, amiguito! ¡Ese no es una basura! ¡Ese se llama Dífano, Espo! ¡Qué idiota, amiguito! ¡Qué nombre más bacano le pusiste a mi nave espacial! ¡Dífano, Espo se va a llamar ahora! ¡Amiguito, no! ¡Ese no es una nave espacial! ¡Ese se usa para escuchar música! ¡Mira, que mentirosa! ¡Ahora dónde está la música! ¡Yo no la escucho! ¡Tú ni sabes lo que es eso! ¡Tú verás la engañada que le iguala! ¡Ah, míralo allá! ¡Amiguito, mira esta nave espacial que también yo me encontré allí! ¡Ey, ya, amiguito! ¡Esa nave espacial sí es grande! ¡Sí, la mía más mejor que la tuya! ¡Amiguito, yo sé que tú no vas a querer! ¡Eso, amiguito, que yo no voy a querer! ¡Se cambian mi nave espacial y pues la tuya es que más mejor! ¡Ay, ñiño, tú me quieres engañar a mí! ¡Claro que no, amiguito, que yo no te quiero engañar! ¡Se guardan mi nave espacial y hay un gallino! ¡Está bien, vamos a cambiar, pero tú me estás engañando como quieras! ¡No, amiguito! ¡Toma! ¡Ese palomo! ¡Esta nave espacial es más grande! ¡Sí! ¿Y por qué yo quiero esta vaina? ¡Esto Dífano y esto yo lo voy a vender en 20 mil! ¡Engañar a Marquillo! ¡Piega, papá y la tijera! ¡Déjale, baby! ¡Piega, papá y la tijera! ¡Déjale de nuevo! ¡Si piega de nuevo! ¡No voy a jugar, y nada! ¡Piega, papá y la tijera! ¡Déjale! Marquillo, siempre piega. ¿Tú sabes por qué yo piega? ¡Porque te lo rompe de dos! ¡Léjelo, léjelo! ¡Vamos a jugar a otro juego para que tú veas que yo te gano! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡El que tiene la llagua va más lejos para allá! ¡O está bien, vámonos! ¡Vamos, Marquillo, a ver si tú me vas a ganar! ¡Vamos, no voy! ¡Tégale de nuevo para que tú veas que tú no sabes largar! ¡Tira tú ahora! ¡Yale, por tú la largas para allá! ¡La verás! ¡Yale, amiguita! ¡Y tú no te vas a tirar! ¡Yale, por tú la largas para que yo no le llegue para allá! ¡Yale, Marquillo, a ver si tú le vas a tirar! ¡Tú quieres, güey! ¡Cuando yo te vuelva, güey! ¡Te guardas y todo yo te verás! ¡A ver si tú quieras que te lo vas a ir ya! ¡Oye, Marquillo, voy reando como una llengua! ¡Tá verás, la señora Gari! ¡Tá verás! ¡Tá, tá, 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 t el día chico lo que está haciendo mi amiguito marquillo ya yo voy a ver amiguito marquillo que lo que está haciendo ahí amiguito aquí poniendo mejor para el escogido a dientico que me hizo trampa juegando pero claro que no amiguito que tú te puedes ver porque eso es entre yo y entre mí bueno pues está bien amiguito yo voy a poner mi amiguito dientico para decirle que marquillo se está preparando para el escogido estoy quedando buenísimo a ver va a ser 50 ay dientico tú no sabes no no es eso es que marquillo allí se está preparando para el escogido y mira dónde que está allí de aquí la vela se está llegando más para acá pues vamos para allá a ver si va a ser algo ven vámonos caime atrás espérate míralo allá donde está marquillo sándalo allá sándalo espérame aquí entonces se me va a dar cogido a mí amiguito y qué te dijo eso nadie me dijo pues mirame aquí pero pero yo soy tu amiguito no te eches para atrás de ir para adelante amiguito mira eso ven que amiguito si ahí no hay nada no te eches para atrás de ir 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 para